con el objeto de paliar la falta transitoria de liquidez en el ayuntamiento. Por tanto, hemos solicitado ocho ofertas a diferentes entidades financieras y la que tiene menos interés en su propuesta es el Banco de Santander. Como digo, ya hemos recibido ocho y la mejor oferta era la del Banco de Santander. Por tanto, es la que vamos a firmar ahora a las once y media. Y está motivada, como digo, porque como nuestro calendario fiscal es a lo largo de todo el año y entonces los impuestos, como ustedes saben, pues ahora en marzo es el impuesto del coche, en agosto es el del IBI, en noviembre es el del IAE, pues en nuestro calendario hay unos momentos en que nos falta la suficiente liquidez en tesorería para hacer frente al periodo medio de pago, o sea, a nuestras obligaciones con los proveedores. Por tanto, necesitamos de esta póliza de crédito. Esta póliza es de corto plazo y se tiene que devolver como máximo el 31 de diciembre, pero en el momento en que tengamos los suficientes ingresos por esta recaudación de los tributos se devolverá a estas pólizas. Por tanto, esto es el régimen normal del ayuntamiento, es una falta de liquidez transitoria, porque nosotros, como le digo, tenemos que cumplir rigurosamente con nuestros proveedores y así lo vamos a seguir realizando. El tipo de interés es el del 0, incluido el interés, o sea, el interés nominal, el del 0,67%, que es el de Uribor a tres meses, más un diferencial, en total es el 0,67. Era uno de los más baratos y de mejores condiciones para el ayuntamiento. No nos cobran ningún interés por la formalización ni por no utilizar la póliza, o sea, está exento de cualquier otro interés de movilización de estos fondos.